Aplausos Luis señor, donde ha caído, dicen que estoy ciego por tu amor, y que tu juegas conmigo, no te pido cuentas corazón, no quiero saber, quien es tu dueño, dame lo que tu me quieras dar, corazón, que yo lo acepto, me basta, con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mi no me importa, no, me basta, por un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso, me quedo yo, ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Luis señor, me han sometido, dicen que estoy loco por tu amor, y es verdad, loco perdido, y es verdad que a veces creo morir, ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos, pero un día tuve que elegir, y ya ves, lo que prefiero, me basta, con un poco de tu amor, El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mi no me importa, no, me basta, con un poco de tu amor, Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso, me quedo yo,